Desarrollamos una conferencia a cargo de la profesora Rebeca Nijovic, que es profesora de la UBA y de la Universidad de San Andrés, en relación a la evaluación formativa en la educación superior. La idea es, con esta actividad, abrir un eje de trabajo en torno a la problemática de la evaluación de los aprendizajes, fortaleciendo o correspondiéndose con una línea de acción del proyecto de pre-ingreso e ingreso 2023-2024, que se comienza a implementar desde la secretaria en articulación con las facultades para lo que van a ser estas actividades próximas a desarrollar. ¿Cuáles son algunos de los conceptos generales que se van a estar trabajando? Bien, la profesora va a abordar la evaluación en su complejidad y en sus distintas funciones, haciendo foco particularmente en lo que es la evaluación formativa de los aprendizajes y en el valor que tiene la misma para la construcción de esos aprendizajes, tanto en los estudiantes como al interior de los equipos docentes que están trabajando en las aulas. ¿Están participando docentes de las distintas facultades? Sí, en particular, bueno, esta actividad es una actividad que se planteó con modelidad híbrida, la profesora está conectada virtualmente, tenemos gente también escuchando la conferencia de modo presencial, y la participación está abierta tanto a equipos de ingreso y pre-ingreso, a equipos docentes y a equipos de otros proyectos institucionales, como son los proyectos PELPA y PIMEC en particular. Se cursó invitaciones también a comisiones curriculares y a público en general. La problemática de la evaluación de los aprendizajes para quienes nos ocupan las prácticas docentes realmente es un tema de agenda y un tema de prioridad en este momento, o siempre, de algún modo, nos transversaliza el proceso de evaluación, cualquier práctica en el contexto del aula. Así que ha tenido una excelente convocatoria, contamos con casi 100 personas inscriptas a la actividad, es una actividad que también va a contar con la certificación de la participación, y fundamentalmente es abrir el camino para comenzar a trabajar esta problemática hacia el interior de los equipos y hacia el interior de los espacios de trabajo.